... Dejemos de lado nuestra diferencia. Al despacho mío, y a mi casa por favor no venga nunca más. ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Ya se nos lo imaginamos! ¡Vuelvo a darme su papá! ¡Vuelvo a darme su papá! Volverá la alegría a enredarse con tu voz A medirse en tus manos Y apoyarse en tu sudor El fiscal del estado procesado por tres estafas la semana pasada Aún no ha sido separado de su cargo por el Ministerio de Educación y Cultura Pérez Riestra fue designado procurador de lo contencioso administrativo Por resolución del Poder Ejecutivo firmada por Tabaré Vázquez el 1 de junio del 2009 Instituyó a Miguel Langón que por razones de edad debió alejarse del cargo La semana pasada la jueza Fanny Canessa decidió procesarlo Por coautoría de estafa por haber participado en la falsificación de firmas Que tenían como finalidad quedarse con una casa avalada en 130 mil dólares Que su propietario había donado a la Fundación Pelufogía Simplemente estupideces que yo no comparto Conchura Conchura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!